Evitando el incremento de la lista de quemados que año tras año va en aumento, la Administración Municipal, a través del Decreto 165, prohíbe el uso de estos artefactos explosivos. Este decreto pretende evitar lesionados por estos artefactos durante esta época del año. El municipio de Sonzón determinó por parte de la Alcaldía sacar el decreto número 165, que es por medio del cual se prohíbe el uso, la fabricación, almacenamiento, transporte, venta, manipulación y expendio de pólvora y juegos pirotécnicos durante la festividad navideña en toda la jurisdicción del municipio de Sonzón. Que había notado que este decreto rige todo el mes de diciembre y todo el mes de enero. Cualquier persona que facilite la manipulación de pólvora a menores de edad, incurrirá en una multa que puede ir de uno a cinco salarios mínimos legales vigentes. Los casos que se presenten tendrán que ser reportados al ICBF para que sean ellos quienes sigan las actuaciones conforme a la ley. Vamos a estar haciendo controles y vamos a hacer requisas de vehículos. La inspección de tránsito también nos va a acompañar con esa revisión a esos vehículos, porque nosotros no vamos a permitir en el municipio de Sonzón ninguna persona que manipule pólvora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que proteger a los habitantes y también a los niños y a los jóvenes del municipio de Sonzón frente a esta problemática. El llamado es a la comunidad para que adopten medidas de prevención y seguridad necesarias para evitar quemados en estas festividades. Lo que nosotros estamos pidiendo es denuncia en donde sepan que están vendiendo la pólvora, la están distribuyendo, la están guardando, la están transportando. Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la comunidad de Sonzón para que nosotros desde esa denuncia podamos tener esas capturas que requerimos, podamos tener esa tranquilidad que queremos de Sonzón y lo que nosotros buscamos es no tener un solo quemado en el municipio de Sonzón, ser un modelo Sonzón en esta Navidad de cero quemados. Todos los artefactos pirotécnicos que se incauten serán puestos a disposición de la autoridad competente para realizar su posterior destrucción.